Muy buenos días amigos, reescuchan, bienvenidos a todos, otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana, a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070 AM, de Radio Estéreo Mi Favorita, emisora ubicada en Pernomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo, y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y suerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en los controles de la compañera Edilza González Roca y de este servidor Darío Fernández, la invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Muy bien, no tenemos anuncios y mensajes programados por acá, distintos a los que ya les hemos señalado, estamos pendientes de saber los resultados del paro transportista, hemos visto circular solo taxis esta mañana, uno que otro bus, pero hay igual cierres de vías en distintos puntos, ya temprano nos reportaban en el área del Rosario, no sé si se mantiene aún, pero los transportistas del área de la vía hacia Antón y comodidades vecinas mantenían la vía cerrada temprano a eso, a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana ya estaban cerrando allí en la entrada del Rosario. De igual manera, por acá por los lados de la vía hacia la pintada, había cierrado en los Uberos temprano, ¿cierto? En la pintada en el área de Santana. Y en Santana también se reportaban cierres más temprano. Igual, pues informarles que esta mañana está convocada una marcha patriótica de parte de todos los gremios que se han mantenido en protesta durante estas dos semanas. Han hecho llamado hoy entonces a una marcha patriótica y se van a estar reuniendo en el parque 8 de diciembre desde las 9 de la mañana para partir entonces hacia el retorno, como todos los días han hecho el llamado a vestirse de rojo y también a que las bandas independientes quisieran participar, pues también están siendo invitadas en los banners y póster que hemos visto por ahí a través de las redes sociales. Así que la marcha hoy está denominada como marcha patriótica de parte de los gremios que todos los días pues salen en sus respectivas protestas, pero hoy entonces va a ser desde el parque 8 de diciembre distinto a los días anteriores en los que se hacía desde la plaza Los Naranjos. Así que atentos allí a todos los oyentes para que pues tomen las medidas precautorias y sepan que en algún momento de la mañana pues va a haber tranque en las vías internas de la ciudad de Penón producto del desplazamiento de los gremios hacia el área de la vía Panamericana allá en el retorno en donde entonces se mantendrán en horas de la tarde en donde creo que también han convocado a un concierto en el área dependiendo de si llueve o no es lo que han dicho los gremios concierto patriótico también en el área. Así que vamos a ver quiénes se suman y participan y si en efecto se pueden dar todas estas medidas que han estado anunciando para hoy que también se van a estar replicando en Agua Dulce. Allá igual la marcha creo que va hasta el parque 19 de octubre o se reúne en el parque 19 de octubre esta mañana también. Así que es lo que tenemos por allí pendientes para la mañana de hoy en materia de las situaciones que se han estado dando Darío relacionado al tema de la oposición al contrato ley 406. Así es. Bueno y el panorama de Dilsa pinta todavía un tanto complicado, ¿no? La asamblea continúa pues con sus planes de llevar adelante el tema de la derogatoria uno y el otro del llamado a una consulta pública, lo que ya está siendo también cuestionado por parte de muchos sectores quienes han comprendido que ese llamado a esa consulta pública sería pues el traspaso de la responsabilidad de lo que pueda suceder en el futuro si se deroga, si se cierra la mina y a Panamá le cae pues una demanda por esta situación y en donde pudiésemos estar llevando todas las de perder en dicha demanda según también han considerado pues varios abogados, varios expertos en la materia y ante esto pues ahora muchos sectores están llamando incluso a no participar de ese referéndum sin llegarse a dar porque es considerado como extemporáneo el referéndum debió haberse llevado a cabo antes de toda esta situación que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? debió haberse tomado la participación o el parecer de la sociedad, del pueblo antes de haberse aprobado y haberse firmado este contrato con Minera Panamá y no ahora, o sea, no llevarse adelante ahora ya cuando el daño se encuentra hecho y cuando se ha dicho que la única parte para salir o el único modo para salir de esta situación en la que nos encontramos es a través de un pronunciamiento de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia ante eso ya el Procurador de la Nación, Javier Canavallo, emitió su criterio a este órgano del Estado al órgano judicial y manifestó pues que el contrato es inconstitucional ahora, lo que diga el Procurador no significa que va a ser de fiel cumplimiento por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pero por lo menos ya la parte que le correspondía al Procurador ya salió y ahora pues Irán le corresponderá entonces a la Corte definir otros abogados como Ernesto Sedeño ha solicitado que ya no se presenten más demandas de inconstitucionalidad una es suficiente, hay ocho en estos momentos y cada vez que llega una tienen que evaluarla, tienen que proceder a verificarla para admitirla y esa tiene que ser sumada al resto de las otras demandas que existen si llegan otras demandas, se para el proceso y se continúa ralentizando el proceso porque hay que hacer todos esos pasos y se va a demorar aún más dar pues el veredicto final de la Corte entonces ya con esas ocho demandas que están ya es suficiente y se está pidiendo pues que ya no se presenten más que la Corte con lo que tiene ya puede trabajar en emitir esa resolución de inconstitucionalidad de este contrato minero que según la mayoría de los letrados la mayoría de los abogados han dicho que es la única manera de salir de este conflicto ilesos o sea, por la vía de la Asamblea no vamos a ganar conflictos internacionales demandas internacionales, peleas internacionales y eso definitivamente que es nocivo para el país también pero ese es el camino en el que nos han llevado lamentablemente por producto pues de las malas decisiones que han tomado nuestros gobernantes Así es Darío, y no entiendo realmente la actitud de los diputados parece y digo, me parece increíble pero parece que ellos no han aprendido del duro golpe que recibieron en la primera ocasión e insisten en seguir al Ejecutivo en este proceso en el que como decía Darío en un principio estamos entendiendo que lo que pretenden es lavarse las manos y que al final cuando la historia nos reclame diga fue decisión de todos los panameños los que quisieron y pidieron que eso se hiciera así pero señores, yo realmente a veces me pregunto o sea, ¿qué es lo que quieren los diputados? ellos no escuchan, están sordos, están ciegos ¿qué les está pasando? porque insisten en hacer las cosas mal insisten en hacer las cosas mal señores sí, el Ejecutivo les envió un proyecto suponiendo que sea atendiendo las voces de la comunidad y todo aquello pero ustedes, seres pensantes asumo yo que inteligentes no veo ¿por qué razón? no pueden actuar libremente y no cegados o como los caballos cuando los ponen no me acuerdo cómo se le llaman las cosas que le ponen a los caballos que le tapan los ojos y que lo indican a seguir por ese carril y pare de contar o sea abran los ojos den a conocer su propio criterio hagan el trabajo a conciencia y si ustedes consideran como lo considera el resto de los juristas de este país versados en el tema y que han estado opinando y que emiten sus diferentes opiniones criterios pensamientos basados en la ley o en la interpretación de la ley porque también hay que decirlo la ley es a base de interpretación y puede haber muchas acepciones o pensamientos u opiniones en torno a un solo discurso o a un solo artículo pero si ustedes como el resto de los comunes ciudadanos vemos que el camino de la derogatoria a través de la asamblea implicaría que el país tendría que asumir demandas internacionales ¿por qué hacerlo por ahí señores? ¿por qué hacerlo por allí? es lo que yo no entiendo ¿por qué no mejor esperar para beneficio del pueblo? porque es que para eso los pusimos allí para que legislen en beneficio del pueblo entonces ¿por qué insistir en llevar una derogatoria de ley que le puede dar pie las herramientas los mecanismos abrirle la puerta pues a la minera para que nos lleve a un litigio internacional y el país termine pagando muchísimas consecuencias distinto a si dejan que la corte suprema se pronuncie y si en efecto se pronuncia sobre una inconstitucionalidad entonces pudiese renegociarse si fuera necesario el tema de la minería o ver qué decisión va a tomar el país pero no no entiendo realmente yo lo analizaba y lo pensaba y yo decía pero es que no no lo puedo entender por qué razón los diputados insisten en hacer las cosas mal por qué por qué si todo el mundo está recomendando la gente que sabe los juristas los abogados la gente que los constitucionalistas han dicho que la mejor vía de salvaguarda de los intereses de la patria es que sea la corte suprema la que se pronuncie por qué adelantarnos y hacer las cosas de manera distinta por qué poner el riesgo el patrimonio de este país y el futuro de los ciudadanos o el futuro económico de este país a través de una demanda por qué por qué insistir en eso no me cabe en la cabeza que nuestros diputados no sean capaces de entender eso y de legislar en favor de los beneficios del pueblo panameño es algo que a mí realmente me parece increíble no veo por qué no razonan en ese sentido y me pregunto entonces que a quién tenemos puestos allí para ver será cierto eso que dicen de que el poder embrutece porque es que no lo entiendo de otra manera entonces ojalá dejaran que sea la corte la que defina este tema ¿por qué? ¿por qué? al final la corte dirá y lo escuchaba de algunos expertos analizando el tema la corte y me permito solo unos instantes más el oyente que está en línea la corte puede decidir sobre cualquiera de estos puntos que han citado de constitucionalidad puede hacer recomendaciones de que se reformule el contrato o se abre la puerta a que se haga una nueva renegociación del contrato si al final los panameños lo que no quieren es minería y tenemos que entenderlo también la mina está allí señores y hay que tomar decisiones en torno a lo que ya está allí sea a 5 a 10 años por máximo decirlo debería funcionar y comprometerse a un plan de restauración de cierre porque si la dejamos como está yo no sé si el Estado tenga la responsabilidad y el compromiso la seriedad para asumir el cierre y descontaminación de todos estos temas todos esos todos esos procesos siento que hay que analizarlos pero la mejor vía a mi entender y escuchando muchos criterios creo que deberíamos esperar a que sea la Corte Suprema de Justicia para evitarnos líos internacionales quien defina qué va a pasar en este tema hay oyente en línea buenos días adelante sí muy buenos días Edilza González y Darío Fernández José del Carmen González definitivamente estamos expensas de las informaciones de lo que se filtra de lo que no se filtra de lo que se dice de lo que se opina de lo que se analiza pero sin pretender ser abogado Edilza ha ocurrido tantas cosas tantas incoherencias como lo está explicando que por un lado ayer una comisión aprueba una consulta ciudadana y simultáneamente por el otro lado otra comisión aprueba la derogatoria de una ley entonces lo que nos lleva a pensar aquí que solamente estos ciudadanos estos ilustres ciudadanos que se llaman ellos y los adeptos a ellos lo único que es que se apruebe el presupuesto lo es que los 10 o los 11 millones que se van a gastar en la llamada consulta ciudadana porque si ya hoy en el segundo debate que ayer se aprobó en primer debate vas a derogar la ley para que estás aprobando en otra comisión la consulta ciudadana porque se sigue metiendo la pata como dicen ustedes porque se sigue cometiendo tanta no maldad ustedes lo hacen con sus cálculos premeditados hay que nos va a tocar de esto y que nos va a tocar de aquello entonces por el otro lado la corte va a seguir su rumbo porque la consulta no va a ser hasta diciembre mediante y no se sabe si la ley que se apruebe hoy en segundo y mañana en tercero el dichoso que dicen que está enfermo y que no está enfermo nada las sanciones no las sanciones entonces aquí lo único que queda es seguir esperando y que las cosas sigan su curso a lo que Dios nos tenga destinado para este sufrido pueblo panameño muchas gracias gracias a usted profesor por su participación y me preocupa esto profesor y oyentes es por el hecho de que si al final lo que hagan los diputados en búsqueda de lo que quiere el ejecutivo y la los gremios la gente en la calle no está satisfecha no queda satisfecha vamos a continuar con este paro con estos cierres de vía y con estas situaciones en las distintas calles generando efectos secundarios y la educación de nuestros hijos que y los empleos y la economía y el resto de las situaciones que estamos pasando que o sea no no sé realmente que es lo que quieren las autoridades en este país el órgano ejecutivo el órgano legislativo que no han entendido no han aprendido a escuchar todavía después de toda la crisis en la que en la que estamos inmersos y el tema de la educación es un tema importante que no podemos dejar de lado señores ya el año escolar prácticamente terminó lo que había que aprovechar era octubre algunos días de noviembre porque ya diciembre prácticamente aunque aunque dejen las clases hasta el 26 de diciembre por experiencia sabemos que en las escuelas públicas no se hace nada es así díganme lo que me quieran decir es así en las escuelas públicas después del 8 de diciembre olvídese que allí nadie hace nada no dan clases no hacen nada se ponen a hacer fiestas y actividades y las graduaciones y cantidad de cosas pero menos podemos dar clases y ya estamos prácticamente al borde de la pérdida del tercer trimestre escolar pero parece que se revuelven solo en sus propias ideas en su tozudez en la terquedad y insisten en hacer las cosas mal y es lamentable y es muy triste ¿por qué? seguro que todos los diputados si acaso tienen hijos en edad escolar los tendrán en escuelas privadas las escuelas privadas siguen dando clases a través de su módulo de su plataforma de internet y demás pero las escuelas públicas no tenemos los padres que ver cómo hacemos para que nuestros chicos no pierdan el hilo estar repasando los contenidos de los libros del tercer trimestre a ver si no andan tan perdidos y si no se quedan tan lejos de lo que debió haber sido su año escolar los que tenemos tiempo los que podemos hacerlo y los que nos dedicamos pero los que no tienen tal vez ese conocimiento o esa capacidad de poder educar a sus hijos de darles ese espacio de promoverlos y lo demás entonces ¿qué? ¿seguimos con una educación deficiente? yo creo que ya es hora de que sean serios las autoridades en este país y hagamos cosas que realmente nos permitan avanzar nos permitan avanzar porque lo que todos queremos al final es que avancemos porque no podemos seguir cometiendo errores que obliguen a la gente a seguir con este malestar y atrasando aún más a este país no puede ser definitivamente que no y hago el llamado de verdad al poder legislativo a que hoy reflexionen bien sobre lo que van a hacer porque yo no sé a qué apuestas tú Darío pero lo decías hay quienes están llamando a no participar del referendo si la población al final no queda satisfecha con eso que ustedes están haciendo y lo están viendo y se los están diciendo porque insisten en chocarse de frente con la misma pared no lo entiendo bien nos vamos al cambio comerciales vamos y retornamos con más de opinión pública pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM bien de vuelta con más en este su programa opinión pública y nos preguntaban por acá por el tema del paro de transporte Darío precisamente está saliendo a hacer recorrido para verificar los efectos del paro de transporte acá en la provincia de Cocleba igual vamos a tratar por acá de hacer contacto con los gremios transportistas para saber cuáles son los efectos de este paro esta mañana ha habido muy poco movimiento eso sí y se nos ha informado que por ejemplo rutas internas en Aguadulce estaban laburando de manera normal fue lo que le informaron a nuestro corresponsal en el área Aurel González del Traxa si sabíamos que iban a paralizar Traxa el área de Antón como les decía esta mañana pues paralizaron todo el transporte hacia ese sector los que preguntan por Utrapé pues Utrapé por el tema de los paros desde un inicio han tenido dificultades para pasar así que han paralizado el transporte de manera obligatoria y nos decían también el presidente de la organización Jorge Iván Arrocha que pues por temas de de poder pasar era imposible que ellos brindaran el servicio y de igual manera pues estaban unidos al apoyo a la al rechazo al proyecto minero así que como les decía Darío se apresta para el tema de verificar los efectos del paro para comunicarles a aquellos que estén transportando y además ayer escuchaba en una panadería que algunas empresas o lugares de servicio que se han visto afectados por la baja clientela durante estos días pues igual decidieron paralizar o no hacer viajar a sus empleados producto de la situación que se vive así que vamos a estar pendientes de cuanto ocurra en ese sentido en toda la provincia y en las medidas que tengamos información pues se las vamos a dar a conocer tenemos oyente en línea buenos días al oyente adelante muy buen día como está Rafael Candelaria te saluda a todos ustedes de Radio Xperia en favorita a veces para ratificar lo que acabas de decir un dicho muy popular pero parece ser cierto que como lo dice a veces el poder embrutece en uno uno que le da seguimiento a esto ve con esa a veces mirada de impotencia esa prepotencia de los gobernantes de nuestro país de querer llevar una manera por decirlo así desde la línea cosas que a veces tienen otro razonamiento y no puede ser posible que una posición te dé para no ver eso que el pueblo ha estado manifestando en mucho tiempo y querer imponer soluciones de problemas que tú mismo has creado para tratar de salir de la responsabilidad que ya es solamente del estado del ejecutivo y del legislativo cómo querer forzar ese problema que se ha creado y esa responsabilidad del pueblo panameño por medio de ese consulta popular que en un momento dado quieren hacer eso es una una posición totalmente responsable de parte de tanto del ejecutivo como del del órgano legislativo que lo está proponiendo también y avalando porque no es responsabilidad nuestra de la ciudadanía el problema en lo que en lo que estamos metidos en este momento después de haber tenido bastantes opciones y nos han puesto en una posición muy desventajosa y nos quieren todavía poner en una posición más desventajosa dando las herramientas necesarias para que cuando vayemos a donde tengamos que llegar porque allá es donde vamos a ir a una litigio internacional la empresa tenga todas las herramientas que necesita para poder destruirnos y ganarnos y así empeñar el futuro de inclusive el futuro de los hijos de mis nietos y de muchos nietos de nuestros hijos de nuestros nietos aquí porque esto no lo vamos a pagar enseguida es probable que muchos de nosotros ya no estemos cuando eso se esté pagando entonces eso es el futuro lo que estamos empeñando yo no veo como estas autoridades vean esto de igual manera esa causa que se ha llevado de lucha y de la cual felicito a la juventud que ha estado todo su ejemplo en estos días pero también le hago el llamado a las personas a las que están llevando ese liderazgo de que a veces uno también tiene que ser racional porque he escuchado por ahí posiciones de algunos dirigentes que dicen que la única manera es la de derogar la ley que también nos va a llevar a un problema y darle herramientas también a la empresa entonces hay que ver con razonamiento cuál es la mejor salida para el país para todos nosotros y para el futuro de nuestra nación y muchos ya lo han dicho yo no veo cuál es el empecinamiento a veces de querer lograr un triunfo por decirlo así que no que lo que lo hicieron la deroguen pero eso nos va a llevar también a un compromiso mucho mayor entonces eso es lo que nosotros tenemos que analizar también como cuando líderes cuando estamos en un movimiento social y evaluar el po y el contra y a veces no querer también ganar también victorias por ganar claro que es necesario y es justo la lucha que se está peleando y que la mayoría de los que están en la calle lo hacen por convicción y porque saben de un hartazgo que ya se venía dando hace mucho tiempo y diciéndole al gobierno de que estaban bailando sobre una pólvora que estaba la mecha a punto de encenderse y no hacían caso qué es lo que nos ha llevado a este entonces pero también llevamos a esa reflexión y felicitarlo a ustedes por ese también por esa 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 parte que han dado de de conocimiento todos estos días para que el pueblo esté enterado y vean las opciones que hay porque ese es el trabajo que se hace dentro de una posición radial como ustedes lo han hecho en este momento así que gracias por la participación y al pueblo bueno a seguir luchando pero con conciencia de qué es lo mejor y el futuro para nuestro país bien le agradecemos al señor Rafael Candelaria del área norte de Cocle por compartir con nosotros su punto de vista y también pues la preocupación que efectivamente nos da a muchos ciudadanos de este país que efectivamente pues nos preocupa las posiciones que en algún momento se toman en torno a esta crisis que vive el país particularmente de parte de las autoridades pero para seguir conversando sobre el tema y para analizar el nuevo escenario que tenemos para el día de hoy que es la discusión en segundo debate en la asamblea de los dos proyectos de ley que ha presentado el ejecutivo tenemos con nosotros al licenciado Leonardo Paúl Aparicio abogado independiente litigante que esta mañana pues va a estar compartiendo con nosotros desde el punto de vista legal cuál es el criterio o las situaciones o los escenarios que se puedan presentar licenciado en torno a esta situación buenos días bienvenido nuevamente muchas gracias buenos días pues una vez más agradezco la oportunidad que se nos ha dado de entrar en este espacio para tratar principalmente de aportar sobre la base de lo que está ocurriendo el acontecer nacional hemos visto que la el señor presidente por medio de un decreto ejecutivo el decreto ejecutivo 210 del 30 de octubre 2023 convoca a la asamblea nacional a sesiones extraordinarias ese decreto está amparado en el artículo 149 de la constitución política el artículo 149 de la constitución política en su segundo párrafo señala claramente que la asamblea nacional puede sesionar en legislatura extraordinaria cuando sea convocada por el órgano ejecutivo y durante el tiempo que este señale para conocer exclusivamente de los asuntos que dicho órgano del estado someta a su consideración es decir hay dos posiciones no voy a desgastarme en ellas porque creo que eh la ley de la moratoria minera es un logro de la lucha popular para mí eh contrario a lo que algunos pueden pensar yo creo que el sentir del pueblo en la calle dio fruto con esa ley porque eso nos garantiza que a partir de su promulgación todas las concesiones o las solicitudes de concesiones que estaban en trámite y que no estaban aprobadas sean eh anuladas canceladas no se concedan y no se admita ninguna otra eso eso es importante y creo que que la modificación que propuso ayer el diputado Juan Diego Vázquez respecto a que no sea hasta tanto se modifique el código minero sino que quedara me parece un logro de la lucha popular en cuanto a la consulta pública yo creo que la consulta pública es es ridícula con el respeto que se merecen creo que los magistrados del tribunal electoral lo han dicho lo ha dicho todo el pueblo no tiene amparo legal y no podemos trasladarle la responsabilidad de los errores que cometieron otros al pueblo creo que son dos temas sobre los cuales nosotros no me gustaría de pronto que utilizáramos el valioso espacio radial que tenemos para eso pero hay un tema que sí me preocupa muchísimo y que eh por los antecedentes de la asamblea de diputados no me queda otra cosa que decir que nos quieren meter un gol nuevamente ¿por qué razón? porque como le dije el decreto ejecutivo 210 le da autorización a la corte para que a la asamblea para que sesione sobre dos temas específicos y el día de ayer en el primer debate del proyecto de ley sobre la moratoria minera de pronto como es costumbre y que nosotros hemos visto históricamente en la asamblea de pronto se da una sesión privada una sesión a puerta cerrada en la que entran diputados que ni siquiera forman parte de la comisión tienen una conversación y luego de esto salen de esa reunión privada con un artículo que deroga el la ley 406 del 2023 que verdad hace que entre en vigencia el contrato con Minera Panamá y esto es aprobado a tambor batientes aprobado en primer debate para llevarlo al segundo debate mi primera precisión y muchos dirán la asamblea tiene facultades para incorporar o modificar las leyes una vez que entran a la asamblea pero espérese eso lo pueden hacer ellos en sesiones ordinarias es decir hasta el día de ayer ellos podían modificar la ley como entrada y abordar un tema que no tiene nada que ver ni con consulta popular ni con moratoria minera que son los dos temas para los cuales están autorizados el haber introducido un artículo que deroga una ley al día de hoy hace inviable que la asamblea nacional de diputados puede entrar a sesionar sobre ese tema ¿por qué? porque el decreto ejecutivo 210 no se lo permite en mi opinión eso haría hay un vicio en la formación de la ley de la derogatoria de la ley 406 que como yo le he dicho no es la vía y lo vengo diciendo yo he tomado la responsabilidad de hacer videos tratando de hacer a mi entender y con mi humilde conocimiento hacer docencia las personas que estén interesadas mi cuenta de instagram es pastorleo08 o leonardo paul aparicio en facebook y pueden ir viendo la secuencia de todas las explicaciones a compás que los acontecimientos se han ido dando porque siento que tengo un deber social un deber nacional con esto entonces ¿qué sucede? que ya yo he dicho que esa ley no se puede derogar por la asamblea porque la constitución no se lo permite y derogar la ley mediante una ley hace inconstitucional la ley que deroga el contrato minero pero ¿qué efecto inmediato tendría si se promulga una ley el día viernes que deroga o el día jueves en la noche que deroga la ley 406? ¿qué efecto jurídico tendría eso? eso daría paso a que las demandas de inconstitucionalidad que están avanzando a buen ritmo como lo hemos visto a buen ritmo ¿por qué? porque el procurador general de la nación solamente se tomó dos días para emitir un concepto porque la demanda de Martita Cornejo que él se pronunció y emitió opinión ya esa fue la demanda que se presentó el viernes 27 que el magistrado Olmedo Arrocha admitió ese día y la remitió al procurador y el procurador el día martes yo una vez más por este medio felicito al procurador por el compromiso que tiene el día martes emitió un concepto diciendo la ley es inconstitucional no solamente con eso mire nosotros como país tenemos que saber leer entre líneas la corte le mandó un mensaje muy claro al país y le mandó un mensaje muy claro a los diputados porque usted cree que es casual que ayer la corte haya hecho un comunicado diciendo hemos admitido las otras cuatro demandas de inconstitucionalidad usted cree que es casual que la corte haya hecho un video informativo de cómo se cómo se tramite una demanda de inconstitucionalidad y que el secretario general de la corte suprema de justicia haya terminado diciendo que para el órgano judicial no hay nada más importante en este momento que las demandas de inconstitucionalidad usted cree que es casual de que luego de que se aprobara en primer debate ese artículo haya salido el procurador general de la nación con un comunicado diciendo que ha presentado su solicitud su opinión a la corte diciendo que es inconstitucional y que en la mañana de hoy el doctor Rigoberto González procurador general de la administración haya convocado una rueda de prensa que la gente dice que no dijo nada pero si dijo mucho porque todo el mundo estaba esperando que dijera si era o no inconstitucional lo que pasa es que él está actuando con cordura él no puede emitir un concepto antes de que los magistrados de la corte tengan su opinión y la corte no abre hasta las 8 de la mañana las oficinas la parte administrativa es decir y él dijo antes del mediodía nuestra opinión va a estar presentada pero él dijo algo otra cosa que es lo más importante que yo resalto lo que él dijo él dijo yo creo que antes de fin de año la corte sin meterme en ese órgano del estado puede tener una decisión mire le está gritando el órgano judicial al país y le está diciendo no permitan que los diputados aprueben un artículo que va a ser que efecto tiene ese artículo ese artículo lo que va a ser es que posteriormente como se declaró inconstituto como se derogó la ley la corte tiene que archivar las demandas de inconstitucionalidad por un fenómeno jurídico que se llama sustracción de materia es decir el objeto de la demanda desaparece entonces ya no hay razón de ser de que la corte falle aunque la corte pudiera fallar de todos modos y considerar que el método utilizado no es porque la corte es autónoma y pudiera ser una 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 interpretación en apego al respeto de derechos fundamentales haciendo un control de convencionalidad y pese a que hayan derogado la ley hacer un pronunciamiento al respecto pero sería estirar mucho la cuerda como quien dice uno jalar mucho la soga pero que pasa entonces se deroga la ley se declaran sustracción de materia y se archivan la demanda de inconstitucionalidad y que sucede presentan una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que derogó la ley 406 y en derecho como usted cree que debe fallar la corte declarando la inconstitucionalidad de la ley que deroga la ley 406 porque no es la asamblea la que tiene las facultades de derogar un contrato entonces que pasa se deroga se declara inconstitucional esa ley y que ocurre vuelve a la vida el contrato minero vuelve a la vida el contrato minero porque si usted declara que inconstitucional la ley que derogó el contrato minero que pasa vuelve a la vida y que resulta que las demandas que vamos a tener ojo no solamente por Minera Panamá por todos los subcontratistas que están ahí hay empresas que son subcontratadas por Minera Panamá que tienen inversiones millonarias hay trabajadores que van a hacer una demanda colectiva contra el Estado panameño y que la tienen ganada hasta donde usted quiera me explico o sea si las demandas se declaran inconstitucionales que vayan a demandar que demanden a Minera Panamá los subcontratistas porque le digo usted está firmando un contrato usted no está nosotros aquí a trabajar cuando nosotros creemos que las condiciones legales están y usted estaba haciendo cosas al margen de la ley entonces mire nosotros tenemos que despertar y yo creo que nosotros no podemos seguir hablando de derogatoria de la ley yo creo que y yo he tratado de hacer y de decírselo y se lo digo con el corazón nosotros tenemos que utilizar los términos correctos la ciudadanía los dirigentes los dirigentes sociales los dirigentes magisteriales los dirigentes del Suntra todos los que están en la calle hay que utilizar los términos correctos ¿por qué? porque si derogan yo le aseguro que si derogan la ley usted va a encontrar mucha gente diciendo lo logramos ellos demostraron que no podían y no saben que lo que están haciéndoles es el peor daño y le están entregando en bandeja de plata a Minera Panamá que se lleven más dinero del que ya se han llevado teniendo durante varios años una operación sin un amparo legal porque desde el año 2017 Minera Panamá ha venido operando sin un contrato mi estimada periodista a los radioescuchas si usted la detiene en la calle el policía usted va manejando su carro le dice licencia señora y usted no tiene licencia le quitan el carro y la multan si usted tiene un arma que heredó de su abuelo y la usa para cacería y alguien se entera y la denuncian y llegan a su casa y le encuentran la escopeta que usted usaba para cazar por subsistencia tal vez incluso usted tiene que enfrentar un proceso penal porque usted no tenía una licencia para portar ese arma si usted que ya es casi abogado con todo el conocimiento que tiene ¿verdad? dice ¿sabe qué? yo me voy a llevar a este casito y voy a ejercer este casito ante los tribunales y usted se va a a un juzgado y usted entra a representar a una persona y a usted le abren un proceso por ejercicio ilegal de la profesión la condenan porque usted no tiene una licencia para operar y ejercer el derecho pero esta empresa desde el año 1017 hace 6 años viene operando en Panamá sin licencia y no pasa nada y yo creo que ya es hora de que nosotros como país pongamos orden pero hagamos las cosas bien hagamos las cosas bien esa es la realidad al día de hoy yo creo que nosotros tenemos que hacer una fuerza social mediática tenemos que hacernos sentir en la calle y decirle a los diputados que nosotros nombramos saquen la mano de este asunto háganse a un lado dejen que la justicia cumpla su trabajo dejen que sea la corte y no empeoren esto 11 millones cuesta una consulta popular ya lo dijeron los magistrados entre 10 y 11 millones y no hay las condiciones para ello no hay las condiciones entonces dejemos de estar tratando de salvar porque aquí lo que se está haciendo ahora es tratando de salvar mi curul para la próxima elección y ya reconozcamos hagamos un lado no le hagamos más daño al país pero esa es la situación jurídica porque lo que yo puedo opinar a título personal lo estoy dejando de lado le estoy haciendo un planteamiento legal un planteamiento jurídico que que nunca nos permitiría nosotros llegar a puerto seguro y las condiciones están dadas todas mire para que para que ganemos este partido están dadas todas para que ganemos este partido pero que no nos pase como le pasa a la selección de Panamá lamentablemente que en los últimos 10 minutos no meten el gol así es una situación bastante complicada y sobre todo porque todo apunta a que hoy insistirán en el en el debate sería bueno lo que dice el decreto ejecutivo que usted nos citaba licenciado es moratoria y consulta pública nunca se habló de derogatoria en ese decreto es decir que los diputados no tienen facultad para eso no tienen facultad ellos pudieran modificar los proyectos de ley que fueron sometidos para la sesión extraordinaria pero dentro del contexto de la autorización me explico pudieran modificar esos dos esos dos proyectos de ley sobre la base de algunos de los artículos que han sido sometidos a su consideración o agregar un artículo que guarde relación con la moratoria minera o agregar o eliminar algún artículo que guarde relación con la consulta popular pero ellos no pueden incluir algo que no guarda relación tan acostumbradamente como decimos nosotros hace chorizo de las leyes y eso es inconstitucional por dos razones como lo dije la primera que no están autorizados la sesión ordinaria terminó el día de ayer hoy solamente pueden sesionar por lo que le autorizaron ah no es que eso se aprobó antes de que la sesión terminara entonces tienen que archivar el proyecto porque no cumple con la autorización que le dio el ministerio de la presidencia por medio del decreto ejecutivo tendrían que archivar ese proyecto y si no lo hacen licenciado porque es que lamentablemente estamos acostumbrados que ellos como se creen que son los que los que tienen el derecho a legislar aquí y a interpretar la norma o hacer de la norma lo que consideren que pasa nos veríamos sometidos a toda esta situación entonces habrá quien la demande por inconstitucional usted tenga por seguro que si ellos hacen eso Panamá va a tener que enfrentar y no solamente va a enfrentar va a perder muy probablemente cuando digo muy probablemente digo muy probablemente porque no puedo ser absoluto en esto en la justicia las cosas una demanda multitudinaria tal vez la más alta que la historia de la República de Panamá haya tenido por estos fallos por esta falta no hay día no hay es que es que el pueblo tiene que hacérselo saber yo sé que el tiempo es corto por eso es que esta mañana a las 6 de la mañana yo subí un video en mis redes sociales y se lo compartía al que se lo podía compartir y le decía a la gente mire haga circular esto y ojalá llegue algún diputado serio ojalá llegue al ejecutivo mire yo también hice otra explicación ayer en un video y planteaba lo siguiente y decía mire la empresa First Quantum se comunicó con el gobierno eso lo sabemos todos porque ayer estuve en todos los medios de comunicación aquí más que lo que puede estar Panamá preocupado lo está la empresa First Quantum porque sus sus acciones en la bolsa se han ido a pique y recordemos que First Quantum no es solo Minera Panamá Minera Panamá es un pedazo de lo que es First Quantum y las acciones que se están desplomando no son las acciones de Minera Panamá son las acciones de First Quantum entonces un acuerdo entre el gobierno y Minera Panamá que son las partes del contrato suspendiendo los efectos del contrato hasta tanto se decidan las demandas de inconstitucionalidad es la mejor salida y lo pueden hacer y si First Quantum realmente tiene buenas intenciones para con el país accedería a esto a esta propuesta ¿por qué? porque supongamos que se derogue la ley o que se declare inconstitucional la ley hay que negociar con Minera Panamá de todos modos porque si Panamá luego de esto resolviera y dijera Panamá no quiere más minería metálica es decir ese contrato que se derogó y que quieren hacer y yo no existe así que no tenemos un nuevo contrato hay que iniciar un plan de cierre de la minera Minera Panamá le aduda al país 2021 2022 que eso es una deuda eso es una deuda Minera Panamá tiene que iniciar un plan de cierre de la mina hay que hacer un plan de descontaminación hay que hacer planes de mitigación hay que hacer planes de deforestación que cuestan millones de millones de dólares y que eso lo va a tener que asumir Panamá es decir Panamá y First Quantum se van a tener que sentar a negociar entonces lo que haría y lo que tiene que hacer Minera Panamá es firmar un acuerdo con el gobierno para suspender los efectos del contrato eso devolvería a la gente la tranquilidad haría que las calles se abrieran se nombre una comisión independiente de la sociedad civil que sea el vigilante de que la mina no opere mientras se resuelvan las demandas de inconstitucionalidad y la gente puede volver a sus casas a sus trabajos el país puede volver a la normalidad hasta tanto se resuelva aquí lo que tiene que haber es voluntad aquí lo que tiene que haber es voluntad porque si ese contrato se suspende esperando el fallo de la corte yo estoy seguro que la gente devuelva a sus actividades sería oportuno tenemos oyentes santos vamos con los oyentes que tienen comentarios antes de culminar con la entrevista buenos días oyente adelante le baja el volumen a su radio por favor oyente adelante buenos días bueno le baja el volumen a su radio para que le podamos escuchar claramente algo una consulta para el licenciado mire el caso está que como se va a dar que esa ley se va a aprobar entre hoy y mañana la que el ejecutivo solicitó que se diera una moratoria pero le incluyeron ese ese artículo adicional de 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 la derogación de la ley de aprobarse y el ejecutivo firmarla eso también puede ser demandado ante la corte si como antes de que le responda vamos a escuchar el siguiente no no hay bueno sí sí gracias gracias buenos días señor mire como lo dije hace un momento si ellos aprueban esa ley se va a dar la sustracción de materia de la demanda de inconstitucionalidad y esa ley que ellos aprobaron va a ser demandada de inconstitucional lo más seguro y la ley es inconstitucional esa ley sería inconstitucional y si esa ley la declarara la corte inconstitucional entonces el contrato minero volvería a cobrar vida muy bien interesante el planteamiento que nos hace esta mañana el licenciado leonardo paul esperemos que los diputados estén conscientes o por lo menos reflexionen en torno a esta situación y no metan la pata una vez más y atracen el proceso y hagan que esto se extienda o esta crisis este conflicto se extienda por mucho más tiempo cuando pudiese resolverse antes que termine este año cumpliendo con todos los plazos que tiene que cumplir la corte suprema de justicia para tomar una decisión en cuanto a la inconstitucionalidad de esta ley le agradecemos licenciado leonardo paul aparicio por compartir con nosotros esta mañana esta importante análisis legal en torno a lo que se plantea hoy a discusión en el pleno de la asamblea nacional si se le queda lo que agregar con mucho gusto adelante si como siempre muchísimas gracias por el espacio recordar la panamá que solamente dios nos puede sacar de esta créame ni el órgano ejecutivo ni el órgano legislativo ni mucho menos el judicial que yo creo que va a ser la tarea que tiene que hacer tiene la respuesta la respuesta está en dios no dejemos de orar sigámonos manifestando sigamos pacíficamente de manera cívica pero siempre teniendo presente que solamente en cristo está la respuesta bendiciones para todos así es y a los gremios prestar atención a lo que dijo el licenciado utilizar bien los términos y hacer bien las solicitudes enfocar bien las solicitudes lo que realmente queremos lograr porque al final pues debemos pelear por el beneficio del país e ir por los mejores caminos o lo que dicta la norma o lo que mejor le conviene vamos al cambio de comerciales correspondiente a la hora y retornamos con la parte final de opinión pública pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM de vuelta con más en este su programa opinión pública tenemos oyentes en línea vamos con el primero buenos días adelante buenos días ¿aló? Checa buenos días buenos días gracias Evita González allá Darío Grande allá Pinzón El Condor y todo opinión pública Sí, mire yo casualmente estaba también dando conexión como allá en Aguadulce contacto con Veragua o sea hemos estado estos días en comunicación con los colegas de ustedes también allá en otras emisoras y eso yo felicito opinión pública y me preguntaban Darío Fernández que era gobernador siempre leara la patria un como dice Victoriano Lorenzo decía ni un minuto más ni un minuto menos como le gusta a los amigos de Veragua y acá y los amigos del ex gobernador allá Hugo González los grupos periodistas Aguadulce y todo estaba hablando casualmente cuando el cerro quema que tantas luchas pasamos nosotros yo estoy metido en el agua y la el agua el coordenador del agua y la tierra muchos años y fui primero siendo presidente del consejo municipal dejamos la resolución yo felicito a un muchacho que usted lo oye ahí que usted lo ven que es muy alial de Luisa somos un grupo del grupo él y mi persona y el otro que está quebrando salud al vino González es tiempo eso que se llama la conexión aquí que era no las áreas protegidas aquí de Luisa me preguntaban a mí muchos muchachos de Ocú que me están escuchando Ocú que están escuchando opinión pública de Aguadulce allá de Roble allá Veragua Cañaza esta emisora es increíble donde está la antena rastreadora en todas esas áreas cuadrilleras de Chitra están huyendo a Checa ahora mismo y gracias a la opinión pública mire me preguntó el agua de dónde sale yo le estaba explicando las cuadrilleras yo creo que voy a llamar en otro teléfono porque se me está acabando el saldo parece aló si le estamos escuchando Checa hubo bueno en efecto se le estaba acabando el saldo a Checa puede volver a llamar Checa para que retome la información o su análisis y punto de vista como dice usted mismo en torno al tema así que definitivamente pues hoy no tengo verificado acá que ahora debe iniciar el proceso en la asamblea nacional pero ojalá que insisto hagan bien el trabajo hagan bien el trabajo porque de verdad que es un tema bastante complicado bien por acá nos están reportando al 6429 8492 que hay cierre en Pajonal vía hacia Membrillo Centro y Cerro Colorado y nos envían por acá la fotografía del cierre en Pajonal hay varios vehículos allí paralizados en Churuquita Chiquita y Rincón de las Palmas también hay cierre de vías allá están los miembros de la comunidad dice por la vida no a la mina nuestras generaciones merecen crecer en un ambiente saludable dicen las pancartas que tienen allá los residentes del área de Churuquita Chiquita y Rincón de las Palmas allí en ese cruce que tienen cierre también esta mañana avanzamos con más en línea telefónica se encuentra nuestro compañero Darío Fernández que está en la vía dándonos información sobre los efectos del paro a esta hora Darío buenos días adelante ¿qué tal compañeros y oyentes de Radio Exterio mi favorita nosotros hemos hecho un recorrido hoy estuvimos en el área de la terminal del transporte del patio terminal donde es nula no hay buses en estos momentos no hay absolutamente movimiento en la terminal del transporte el paro pues ha sido efectivo el llamado hecho por los gremios transportistas ha resultado yo diría que un 100% porque el transporte público no está trabajando el día de hoy y esto pues tiene preocupado obviamente a los comerciantes del lugar quienes algunos no manifestaron algunos quisieron participar otros no pero en definitiva nos hablaban pues de la poca fluencia de clientes que han asistido a comprar cualquier artículo de estos negocios y esto pues definitivamente que preocupa tanto a los colaboradores como a los propios dueños de todos estos establecimientos comerciales por el poco movimiento comercial que se está generando el día de hoy aquí en la ciudad de Pernomé ahorita nos encontramos acá en el mercado los únicos que están trabajando en este momento son los taxis que son los que están recorriendo las avenidas pero también pues algunos taxistas con los que hemos conversado nos manifestaron que es muy poca la cantidad de pasajeros que están recogiendo en las calles porque la gente prácticamente no está saliendo de sus casas la gente se está quedando en sus hogares por temor a no encontrar un transporte para regresarse o encontrarse un cierre de vía pues en lo que es la ruta hacia sus casas así que esa es la situación que se está generando aquí en el mercado estuvimos también conversando con algunos arrendatarios hay puestos que ya están cerrados por la falta de insumos de legumbres de verduras quizás para la venta no han podido llegar y esto ha generado pues el cierre de algunos de los puestos de los arrendatarios dentro del mercado público de PENONOMÉ como lo mencionabas hay cierres en algunos lugares propiciados pues por transportistas quienes son los que están en esta ocasión tomando pues la iniciativa de cerrar las calles en varios puntos del distrito de PENONOMÉ también en la pintada y otro de los distritos acá de la provincia de COCLE así que eso es todo lo que tenemos Edilza en el parque todavía pues está demorada la convocatoria hecha por los docentes estuvimos haciendo un recorrido y realmente está un poco vacío todavía pensamos que algunos maestros y profesores no han podido llegar por el tema de los cierres que hay nos enteramos que algunos docentes que venían desde el área de la pintada no pudieron pasar en el área de los uberos porque los transportistas pues no han querido abrir la vía ni siquiera a los propios docentes que son los que han estado manifestándose durante todo este tiempo pues en contra del contrato minero y pues el producto de esta web quizás pues los profesores no han podido llegar a la convocatoria hecha pero si hay algunos rondando por aquí por el área del mercado del parque para cuando transcurran las horas quizás si se llegue a dar entonces la la reunión que están solicitando pues los gremios docentes para posteriormente realizar una marcha hacia el área del retorno todo lo que tenemos compañera adelante los estudios si dime una pregunta adicional me hablabas del tema del área comercial en la terminal el área comercial acá en el área del mercado la afluencia de público cómo se ve cómo se nota si has consultado en el tema de los empleados que hayan podido llegar a alguna de estas áreas comerciales o los locales bueno algunos empleados nos manifestaban que ellos se han tenido que arreglar por ejemplo nos comentaba una joven que ella era del área de Antón vive en el área de Antón pero que su mamá es de acá así que ella se tuvo que venir por estos días acá para poder asistir a su puesto de trabajo así que es lo que lo que ha hecho la gente muchos se han acomodado con amistades de repente se han acomodado con familiares para poder entonces acudir a su puesto de trabajo porque algunos comerciantes han hablado pues de de cesarlos temporalmente por la situación que se está viviendo porque no están generando prácticamente nada no se mueve los productos dentro de los negocios y esto pues preocupación por parte de los dueños de los locales muy bien gracias entonces a Darío Fernández Alzamora por el reporte a esta hora de lo que ocurre los efectos del paro de transporte entonces en el área de Penonomé y de seguro pues en la provincia de Cocleda los distintos cierres que se han estado dando desde tempranas horas en el en todo el distrito así que ya lo sabe usted que nos escucha tome las precauciones pertinentes para evitar algún tipo de complicaciones a la hora del traslado y a los transportistas pues muy pendientes señores de el paso de ambulancia de personas enfermas porque pues yo creo que en eso también hay que tener un poco de consideración aquellos que tienen el paso bloqueado de manera permanente porque al acumularse la fila pues va a ser un poco complicado que el último que llega de repente un vehículo o una ambulancia con personas enfermas o demás pueda hacer un traspaso entonces en estos puntos que no tienen otras alternativas de vías así que atentos con eso por favor el llamado a por lo menos ser un poco solidario en ese sentido oyente en línea buenos días buenos días buenos días esto es preocupante esto es triste mira disculpe esto esto no es de ahora esto es de 1991 empezó todo quiere decir que el el fraude más grande de esta patria mía que yo tanto quiero ha sido la democracia la democracia está a punto de arruinar este país porque no es de ahora no es bonito solamente desde Endara eso comenzó entonces que quiere decir que esta democracia no ha servido para nada no ha servido para nada nos está arruinando nos está a punto de arruinar usted sabe usted sabe si esa Dios no quiera como dijo el señor que estaban entrevistando ustedes esa minera nos gana diga nosotros estamos listos para la foto perdón la chavacanería pero es así Dios quiera Dios quiera nos ayude gracias y que tenga buen día gracias oyente por su participación si es un tema que definitivamente nos mantiene a todos preocupados hay otro oyente en línea buenos días adelante adelante buenos días perdón él dice que estamos para tener un tema ahí bueno otra vez los oyentes que me están escuchando a veces nos llaman porque estamos casamente con sus colegas en otro lado y yo lo felicito que están de frente hay que estar unidos esta cosa no hay mire imagínese usted cómo está el país ahora mismo no es primera vez que nosotros hemos estado duros de mi lado todo yo vivo yo me acuerdo de lo que pasó en el 80 señores ahora mismo lo que tiene 20 22 no sabe lo que nosotros vivimos nosotros vivimos cosas duras gracias a Dios tenemos que estar unidos tenemos que estar unidos la democracia es una cosa pero la democracia no es para que se quede en el poder de un bellaco contra un pueblo no es por eso como de rocamente la otra vez el pueblo se respeta aquí la mina como le dije yo los fuentes de Veragua y acá acá en Coqueda también ellos saben los problemas que tienen los transportistas ellos están quedando que tienen que pagar bancos tienen que pagar todos hay problemas pero están dando un favor el presidente o yo no sé que está pasando el vicepresidente lo que tenía que hacer era estar cogiendo el poder no estar el candidato porque esta cosa es muy seria muy seria cuando lo olige a uno un pueblo porque algo está pasando hay que hacer algo mire voy a reunir voy a llamar a la calle y si nadie le va a hacer nada vamos y conversamos y diga lo que diga el pueblo y diga sea tumbada sea como sea sea de la cosa sea como sea aquí ningún extranjero tiene que mandar y a meterle miedo a los panameños que tenemos que pagar y otra cosa los jubilados no están esperanzados de ese aumento tampoco porque hace muchos años existe el seguro social y los millones que se han perdido muchos años atrás que se los deben a los jubilados eso no está esperanzado de que prueben la mina no no en eso la mayoría que he tenido yo de los pensiones jubilados ellos están esperando sus derechos no están a favor la mina no la mina debe ser derogada como sea o como diga la corte pero hay que serlo ya porque aquí hay muchos desempleo muchos muchachos jóvenes muchos muchachos que están sufriendo en Panamá la mayoría ellos no están porque están en el desempleo y están en que también los familiares deben el banco y no saben ni cómo hacer la quincena el que está cobrando está bien o el gobierno está bien vayan o no vayan ellos están tranquilos porque el pueblo está subiendo y dice yo le pido a Dios que lo que tienen lo que tienen tengo nietos niños algún día ellos son también ministros pueden ser presidentes y no vamos a entregarles como se lo dice la gente de Poder Central vean las montañas como le dicen antes el agua sale desde allá arriba desde la jurisdicción de allá del parque del mar sale así al cerro las dos sillas allá chica allá donde tenemos nuestro hogar allá abajo sale para acá para Santa María para el río acá eso lo contamina si es así acá arriba Gaita acá estamos en Chije estamos acá bajando río vean acá que agua blanca ahora a Churubé que va acá arriba acá vamos bajando de acá de Cerro Negro esos ríos San Antonio río Ratón todas esas quebras bajan a San Antonio y bajan a calle río Grande también y por debajo así bajan para esas montañas para Colón para allá para Donoso Donoso amigo le mando un saludo que me está escuchando yo sé lo que usted ha hablado de noche muy bien lo escuché que desde 1903 ya usted sabe lo que están luchando ustedes y no podemos regresar a los de antes así que lo felicito porque gracias a la dependencia y no queremos ser esclavos de ningún extranjero ni amenazarnos que nos van tenemos que pagar no 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 ellos aquí que emanan a los panameños y pronto que Dios quiera que no me escuche la mayoría que me están escuchando no vengo a la asamblea una vez con su pacha algún día se cabe eso para poder arreglar nuestro Panamá gracias adelante a los Checa de Copéola gracias Checa por su participación tenemos en línea telefónica ahora a Reinaldo Garcés del SunTracks buenos días Reinaldo adelante buenos días Edilza a ti a las personas que comparten cabina contigo igualmente a toda esa población luchadora que se ha ido a las calles a ser patria y a defender nuestra soberanía lo quería plantearte Edilza y a los que nos escuchan la nueva torrancia que pretende ser el gobierno y la asamblea han pretendido presentar en la asamblea todo ante el proyecto del 1 el cual deroga la ley pero en el mismo proyecto establece en los primeros párrafos que se prohibirá lo que es las concesiones mineras a futuro y arreglón seguido más abajo dice que hay ahora una moratoria una moratoria es que se mantiene por un espacio determinado sin embargo ahí dice también indefinido es un sancocho que tiene en ello ese anteproyecto lo presenta la comisión de comercio la comisión de gobierno presenta entonces otro proyecto que es el que busca legalizar el referéndum para el 17 de diciembre este año y lo que hacen con esto es confundir a la población la población tiene que estar clara nosotros estamos exigiendo la derogatoria de la ley hemos estado conversando con todos los frentes que están protestando hacia Minera Panamá que son más de 8 puntos específicos desde Peonomea hasta el kilómetro 33 donde está la entrada de la mina ahí están los campesinos estuvimos el día lunes por espacio de dos horas conversando con ellos en ese momento Minera Panamá le dio salida a los subcontratistas pero no permitió que los trabajadores salieran en transporte de allá los compañeros caminaron más de dos horas de distancia y eso obviamente está mal Minera Panamá hace lo que le plazca en este país y nadie le pone el cacabel pues ahora el pueblo lo está haciendo estamos planteando una marcha hasta el 3 de noviembre donde vamos a hacer patria del kilómetro 33 hacia la puerta de Minera esto va a la solidaridad con los compañeros que están dentro del proyecto que viven en Nueva Lucha esos compañeros están en resistencia popular allá donde fueron un momento reprimidos hace dos días por la seguridad privada de Minera Panamá esta seguridad privada es entrenada por la policía nacional utilizan escudos utilizan cascos y perros amaestrados eso es lo que Minera Panamá le tira al pueblo que está dentro del proyecto esas comunidades de Chicheme Nueva Lucha Sinaí y otras más que están dentro lo hemos dicho anteriormente para poder ingresar a ese proyecto esas comunidades tienen que tener un carnet obligado por Minera Panamá y tienen que salir a los horarios que Minera Panamá le plantea no es que usted sale de su casa cuando le plasca hacerlo no, es cuando a ellos le da la gana según el horario que ellos establecen entonces por eso decíamos que era un enclave colonial y que es un país dentro de otro país ese contrato minero que ya se aprobó es una es lesivo para nuestro país lo hemos dicho atenta contra el medio ambiente atenta contra el corredor mesoamericano biológico mesoamericano atenta contra la soberanía y obviamente le da todos los beneficios a Minera Panamá el tema de la de la concepción portuaria que obtienen negocio con ellos la concesión de electricidad que la venden para Centroamérica y obtienen igualmente ganancias la contaminación con el carbón que calienta el agua de las calderas que hace energía y otro montón de situaciones que se dan como la contaminación del río y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar en las calles felicitamos al pueblo panameño que ha hecho una resistencia popular en todos estos días y le ha demostrado a esos diputados que ayer empezaron a pedir disculpas y perdón porque pensaron que habían tomado la mejor decisión pues que sepan algo el pueblo elige pero el pueblo manda porque el pueblo es quien pone a los supuestos representantes de la patria a que hagan leyes a nombre del pueblo pues hacen leyes a nombre de los pudientes de los ricos de las nacionales y de poder económico eso hay que pararlo el mensaje es claro cada diputado que votó a favor de este contrato hay que darle raya raya completa y que vayan a hacer fiesta con todo el dinero que se robaron del pueblo a otro lado pero ellos hay que meterlos presos porque ellos son unos unas personas que vendieron nuestra patria con este contrato y siguen tratando de burlarse al pueblo con lo que están haciendo en la asamblea Garcés precisamente a lo que está ocurriendo en la asamblea quería tener el punto de vista ustedes como gremio se han sentado para el tema de lo que están planeando en la asamblea porque hay preocupación no sé si no me puede escuchar por el teléfono porque estoy recibiendo el feedback acá no me deja escuchar bien a ver si han analizado eso porque hay mucha preocupación en el tema de la derogatoria como tal que pudiese traer como consecuencia muchas demandas y costos enormes para el estado y el tema de la inconstitucionalidad que algunos juristas consideran sería la vía más apropiada que han planteado ustedes sobre esto sobre todo tomando en cuenta que el el gobierno el ejecutivo hizo el llamado a sesiones extraordinarias para el tema de la moratoria y de la consulta sin embargo se ha incluido ahora el tema el artículo de derogatoria ustedes apoyan esa derogatoria que está pretendiendo aprobar la asamblea nacional con las consecuencias que algunos preven o consideran o han o han considerado el tema de la declaración de inconstitucionalidad en realidad lo que hacen en la asamblea es tratar de confundir al pueblo en el periodo de Martín de Martinelli la ley chorizo la ley chorizo fue aprobada y la derogaron en el periodo de Martín Torrijo con el tema del seguro social la ley fue aprobada y la derogaron y así ha pasado una ley derogada otra ley ahora cuando se habla de arbitrajes y demandas pues el Estado tiene que defenderse porque él tiene que presentar su contrademanda o demandar a Minera Panamá porque tenemos demasiados argumentos primero violación a lo que es el tema ambiental Minera Panamá ha violado más de 17 artículos ambientales en ese proyecto Minera Panamá ha violado temas laborales en ese proyecto entonces tenemos suficiente argumento y estoy casi seguro que hay abogados panameños que harían las demandas gratis sin necesidad de invertir como invertieron más de 6 millones de dólares en buscar consultores para hacer ese contrato ahora presentan el tema de el plebiscito para que la gente decida ahora le quieren echar la culpa al pueblo para que entonces vamos a indemnizar a Minera Panamá en el mismo contrato hay una cláusula que establece que por manifestaciones por cualquiera de las situaciones que se dan en la calle se puede eliminar el contrato y sin darle un río a la Minera Panamá entonces aquí estamos defendiendo miren el barco que zarpó de Minera la semana pasada en dos días pasó el canal cuando hay un montón de barcos que están esperando hace un mes y medio para poder pasar el canal y ese barco sale del puerto esto de punta a rincón y pasa inmediatamente nosotros estamos recibiendo la derogatoria derogatoria de la ley eso es lo que estamos exigiendo y eso es lo que quiere el pueblo el pueblo hizo el referéndum en la calle ¿qué más referéndum quieren? y ya el pueblo lo vio o sea toda la masa de personas jóvenes que salieron a la calle organizaciones sindicales populares y sociales que están protestando ambientalistas campesinos ellos no están viendo eso porque este es el gobierno sordo, ciego y mudo que no respeta la posición del pueblo el pueblo es el soberano y habló claro muy bien le agradezco entonces en este momento las acciones que ustedes van a tomar para el día de hoy ¿cuáles serían? bueno hay acciones en todo el país en Cocle hay más de 18 puntos de cierre en este momento acabamos de levantar en el proyecto policlínica de Antón Antón está cerrado el Rosario está cerrado pero no me va a cerrar La Guava está cerrado Río Grande está cerrado el Roble está cerrado hacia arriba en Vía Minera hay seis puntos de cierre y así a nivel a nivel nacional le invitamos y pedimos disculpas a las personas que salen afectadas pero es la única forma que nos ha dado los gobiernos no solo este de tratar de que nos escuchen le dijimos antes de esto hagan un referendo antes de que aprobaran el gobierno se lo advertimos y si no era así no iban a ver la calle y en la calle no están viendo y en la calle no vamos a ver la cara porque no hay de otra opción el pueblo elige y el pueblo manda muy bien le agradecemos entonces a Reynaldo Garcés dirigente del SunTracks por compartir con nosotros su opinión y las situaciones que se están planteando para hoy y los próximos días saludos gracias siempre bienvenido hay otro oyente no ya bueno ya estamos sobre las 10 de la mañana vamos a hacer una breve revisión por acá la gente continúa opinando algunos solicitando algunas otras situaciones sobre todo relacionadas al tema de luz eléctrica en algunas comunidades que están afectadas pero en su mayoría pues los reportes de cierre que se están dando en distintos puntos del distrito y de otras comunidades de igual manera las programaciones pues para esta mañana que tienen los diferentes gremios en el distrito de Penónome que también nos están haciendo llegar por acá nosotros antes de despedirnos de despedirnos pues recordarles que una vez culminado el programa nos organizamos acá en Radio Esteremi Favorita para lo que tradicionalmente hemos venido haciendo durante muchos años ya cada 1 de noviembre y es la distribución de banderas aquí mismo en los estacionamientos de Radio Esteremi Favorita vamos a estar allí en una jornada de aproximadamente 40 minutos una hora para la distribución de las banderas o lo que duren las banderas que tenemos destinadas para este año por acá así que ya lo saben entonces pues vamos a estar en esta jornada acá iniciando como siempre pues el mes de la patria y como lo es tradición hemos hecho acá de manera cívica un aporte para vestirnos de patria y que los transportistas y las personas que pasan por aquí pues tengan también su bandera para enaltecer el orgullo de ser panameños antes de despedirme también quisiera compartir con ustedes la oración por la patria dado de que pues estamos a 1 de noviembre iniciamos el mes de la patria y en el momento en el que nos encontramos es crucial mantenernos orando y pidiéndole a Dios sobre todo para que pronto se devuelva la paz y la tranquilidad a nuestro país y dice así oración por la patria ustedes allá en su casa si la tienen pues la siguen y si no pues la repiten a medida que yo la voy diciendo oh Dios Padre de los pueblos que dispones todo con admirable providencia recibe bondadoso las oraciones que te dirigimos por nuestra patria yo lo voy a ir diciendo y la respuesta que ustedes darán allá en su casa será Padre nuestro desde esta tierra ismeña escucha nuestra oración repetimos Padre nuestro desde esta tierra ismeña escucha nuestra oración que tu nombre sea reconocido y amado en Panamá ya que tú quieres que todos se salven Padre nuestro desde esta tierra ismeña escucha nuestra oración venga tu reino que es de paz de amor de justicia que se haga tu voluntad que construyamos la civilización de amor donde los que mandan busquen el bien común donde se supere el odio y el rencor por la generosidad que comparte los bienes que tú nos has dado Padre nuestro desde esta tierra ismeña escucha nuestra oración danos el pan de cada día que lo podamos comer en casa propia y en salud digna de seres humanos que la seguridad de tu providencia llegue a los marginados de la abundancia Padre nuestro desde esta tierra ismeña escucha nuestra oración te pedimos señor que nos dejes que no nos dejes caer en la tentación de destruir la vida que no profanemos la dignidad del hombre ni de la mujer concédenos que no haya entre nosotros niños abandonados ni ancianos sin cariño Padre nuestro desde esta tierra ismeña escucha nuestra oración líbranos del mal del pecado que nos separa de ti de todo lo que rebaja la condición humana del egoísmo que nos hace insensibles ante el dolor ajeno de la soberbia que endurece el corazón y hace imposible la hermandad Padre nuestro desde esta tierra ismeña escucha nuestra oración señor esperamos que escuches nuestra oración porque creemos que tú nos amas amén bien en celebración por la patria seguro que ustedes muchos la tienen ya en casa así que de repente todos los días allá en sus hogares al amanecer o al anochecer reúnanse y oren por Panamá que mucho que lo necesitamos nos toca despedirnos y lo hacemos como siempre dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta hermosa mañana de hoy 1 de noviembre de 2023 gracias por sintonizarnos acompáñenos también mañana cuando si Dios nos lo permite estaremos de vuelta con otra edición más de este su programa opinión pública hoy con ustedes Darío Fernández Alzamora Santos Pinzón en controles y esta su servidora Edilza González Roca que tengan todos un excelente día chao